Ya estamos en el final, eh Iba a venir el triple C con una banda de Mendoza No vino, pero tenemos una banda de La Rioja, eh De todas las provincias de Tibilícolas El viejo truco No, está el viejo truco, no estaba, no estuvo triple C Bueno, todos los jueves Blue Jumps, Apaga Blues en este escenario Un Tabaco Pava a partir de las 22 horas Open, videos, palmeras, tragos, chicas, a coco En el mejor de los casos En el mejor de los casos, lo cual Próximo Tabaco Blue Fest, el viernes 22 de noviembre Un par de semanas y media Acá, con 21 caminos, blusas porteñas Rodo Bryan y Enzo Lila de Acordina Estoy sentado en la vereda Viendo la gente pasar Estoy sentado en la vereda Viendo la gente pasar La señorita no sabe que hay un hombre nuevo en la ciudad La señorita no sabe que hay un hombre nuevo en la ciudad No les importa nada Se van a enterar Renata todoters No les importa nada Sara no sabe que hay un hombre nuevo en la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!